Hola queridos oyentes, antes de comenzar la edición de hoy de La Cultura del Payaso, quisiera agradecer profundamente el espacio que nos brinda NTV Radio para expresarnos libremente, a Pablo Fernández por su invalorable aporte técnico y por supuesto también a nuestros dos grandes columnistas y amigos personales, me estoy refiriendo a Juan Carlos Díez y Maximiliano Curcio. La Cultura del Payaso 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 ¡Gracias! 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 Hace más de 100 años comenzaba la historia del jazz. A través de estos años la riquísima trayectoria de esta música ha dejado infinidad de material para su estudio. Tantos solistas como agrupaciones surgieron y fueron dejando marcas que se expandieron por el universo musical. De esta manera mutaron sus estilos y se mixturaron con otros ritmos generando de este modo un espacio de interacciones. Tantos solistas como grupos aportaron sus inconfundibles características formando lo que podríamos llamar estilos o marcas registradas. Solistas, dúos, tríos, cuartetos, quintetos y así hasta llegar a las Big Bands. Algunos desaparecieron como estrellas fugaces. Otros superaron al tiempo y crearon verdaderas escuelas de técnicas y sonidos. En este amplísimo universo hoy hemos traído a los Jazz Messengers, agrupación que ocupa un lugar de privilegio en el mundo del jazz. Y si hablamos de los Jazz Messengers, hablamos de su director que son en realidad la misma cosa. Un músico este que los condujera durante 40 años, durante casi 40 años. Nos estamos refiriendo a Art Blicke, quien lograra llevar su música hasta la cumbre de los más grandes conjuntos de Jazz de la historia. Música 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 Los Jazz Messengers grabaron oficialmente 90 discos, comenzando su labor en los estudios en el año 1956. En realidad no fue Art Blickey el primer director de esta banda, ya que al primer disco grabado para Blue Note, su director fue el pianista Horace Silver. Ese primer quintento estaba compuesto por el pianista justamente Horace Silver que le mencionamos, Hank Mobley, Duke Watkins, Kenny Dorham y obviamente en batería Art Blickey. El disco se tituló Horace Silver and the Jazz Messengers. Unos meses después la discográfica le solicitó a Art Blickey que asumiera la dirección del quinteto, cargo que ocuparía por casi 40 años. Aquí comienza otra historia. El disco se tituló Horace Silver 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 ¡Gracias por ver! 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 En realidad, Art Blickey se inició como pianista y no como baterista. A los 14 años ya tocaba profesionalmente en un grupo en un bar de mala reputación. Cuenta la historia que al poco tiempo el dueño de ese local donde tocaba el piano lo obligó apuntándole con un revólver a que dejara su lugar a un nuevo pianista. Ese pianista se llamaba Errol Garner, quien para no complicarle la situación a Blickey lo invitó a tocar la batería, instrumento este por el cual sería conocido. Debuta en la banda de Fletcher Henderson en el año 1939 y luego con la Big Band de Mary Lou Williams. En la década del 40, en la década del 40, graba con Celonius Monk. En esos años fallece su esposa y viaja hacia África. A su regreso, a su regreso convertido al islamismo, cambia su nombre por el de Abdullah ibn Bujainay y se incorpora por un par de años al grupo del clarinetista Budi de Franco. En el año 1954, comienza la historia de los Jazz Messengers. Como les contaba en el bloque anterior, Art Blickey comienza su carrera con los Jazz Messengers en el año 1954. Ese primer quinteto lo formaban Clifford Brown, Lou Donaldson, Horace Silver, Curly Russell y Art Blickey en batería. Art Blickey hizo de los Jazz Messengers una agrupación con continuidad tanto de actuación como de grabación. Con el correr de los años, desfilaron por su formación gran cantidad de músicos que escribieron luego, cada uno por su lado, páginas imborrables dentro de la historia del Jazz. Art Blickey jamás le pidió músico. Estos sabían cuándo había llegado el momento de emigrar y continuar sus proyectos personales. Por las filas de los Jazz Messengers pasaron decenas de músicos. El movimiento llamado Art Blickey los tuvo como principales animadores. Entre ellos, podríamos nombrar a Joan Breaker, que fue la única mujer que participó en los Jazz Messengers. Como verán, como verán ustedes seguramente, les sonarán estos nombres como artistas individuales. Muchos son conocidos hoy por sus carreras personales. Sin embargo, ya verán que estos y muchos, muchos otros músicos ya de jóvenes, comenzaron participando en los Jazz Messengers. Realmente una historia muy, muy interesante. Realmente una historia muy, muy interesante. Realmente una historia muy, muy interesante. ¡Gracias! 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 Art Blickey, tanto como director o en la batería, grabó en muchos sellos discográficos. La razón para esto es su incondicional apoyo a los nuevos sellos dispuestos a difundir el jazz. Hay muchísimas grabaciones de los Jazz Messengers, todo por supuesto a lo largo de su trayectoria. Quizás los discos de finales de los años 50 y principios de los 60 fueron los que marcaron un estilo, convirtiéndose con los años en material de culto. Pero por supuesto, ustedes pueden encontrar en toda la amplia discografía de estos tremendos músicos alguna grabación en particular que sea de su agrado. Los gustos musicales, por supuesto, no tienen límites. Cada uno de nosotros se acerca a las músicas por diferentes motivos y necesidades. Esto es lo que hace realmente más interesante a la música. Y ahora, queridos oyentes, vamos a hacer una pequeña pausita en esta historia de Art Blickey y los Jazz Messengers para presentar a nuestros fantásticos columnistas. y luego, por supuesto, haremos el cierre a todos jazz. Comencemos entonces por mi gran amigo y hombre de letras, Maximiliano Curcio, que nos trae, como es su buena costumbre, relatos sobre ciertos personajes de la gran pantalla. Querido Maximiliano, ansiosos, te estamos escuchando. Sean todos bienvenidos a Héroes y Villanos, la columna de cine de la cultura del payaso. La grandeza, la polémica y los excesos que rodearon a la trayectoria de Marlon Brando resultan por demás ejemplificadores a la hora de reflejar lo que fue la vida de este singular intérprete. Referente exponencial de la cinematografía del siglo XX Considerado el último de los rebeldes de Hollywood, admirado y criticado en igual intensidad, este actor supo cautivar a los amantes del cine y cambiar para siempre la concepción de la actuación como representación artística. Colegas como Jack Nicholson, Al Pacino, Dustin Hoffman, Robert Duvall y Jim Hackman son la camada que continuó abrando y quienes llenaron su boca de elogios, calificándolo sin dudas como el mejor y jurando imitarlo por siempre. Aunque quizás, por legado, trayectoria y estilo, sea Robert De Niro su más natural heredero. Dotado de un talento sin límites y de un carisma y genio singular, supo ganarse sus papeles de las formas más controvertidas. Decenas de anécdotas podrían contarse acerca de los métodos que utilizaba para convencer a los productores de que lo contrataran lo que hablaba de su sentido del humor casi sin escrúpulos. Su presencia física fuera de escena revolucionó modas y estéticas de la época mientras que sus memorables interpretaciones marcaron a fuego su leyenda, su mito inigualable en la gran pantalla. Profundo admirador de Laurence Olivier, excéntrico e impredecible, impuso el hoy famoso y popular método del Actor Studio, por el cual conseguía sus mejores interpretaciones al reflejar en el guión experiencias personales y cotidianas. Es sabido también que no memorizaba sus frases y se valía de carteles escritos en los decorados o en las mismas espaldas de los actores para lograr así una más veraz e improvisada recreación. Los números de su carrera indican que fue nominado siete veces a los premios Oscar, ganando en dos ocasiones, en 1954 por Nido de ratas y en 1972 por El padrino. Pero su trayectoria es mucho más grande que sus logros individuales. En los años 50 comenzó a actuar y gozó de su mejor momento en papeles estelares en grandes películas como Un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata, Julio César, El salvaje, Los chicos y las muchachas, La casa de té en la luna y Sayonara. En la posterior década su carrera parecía hundirse en el abismo de su propia inconsistencia hasta que en 1969 protagonizó con gran repercusión Caimada, reviviendo luego con Último Tango en París, de 1972. Quizás su mejor interpretación y una fiel muestra que su talento estaba intacto y su llama interior aún viva, más allá de su dilatada y discontinua trayectoria. Apocalypse Now y una estación árida con una década de distancia representaron sus últimas grandes performances. De allí en más se dedicó sólo a volver a trabajar bajo contratos millonarios en apariciones de reparto como claro reflejo de que la pasión por su labor y el romance con el medio se habían acabado definitivamente. Como ocurriera en Superman, Cristóbal Colón, Don Juan de Marco, La isla del Doctor Moro y Cuenta Final. Abundante cantidad de títulos de dudosa calidad y pobre rendimiento en taquilla. Sus colegas actores lo reconocían como un gran compañero y una gran persona. Solidario, predispuesto y de buen humor. Sin embargo, durante toda su carrera su relación con los directores y guionistas no fue la mejor que podía esperarse. Por el contrario, muchos de sus proyectos estuvieron a punto de colapsar debido a su verborragia y desenfreno, que daba paso a continuas peleas y discusiones en pleno set. Envuelto en escándalos de la crónica negra hollywoodense hacia el final de su trayectoria, dramas personales pusieron al descubierto a un hombre que vivió en la megalomanía y la omnipotencia absoluta. Con una facilidad destructiva asombrosa, Brando supo dilapidar todo lo que había logrado y obtenido. Sin embargo, su nivel de actuación dejó marcas difíciles de borrar. Nacido un 3 de abril de 1924 en Nebraska, vivió sus últimos días en la tristeza de un pequeño hospital público en los suburbios de Los Ángeles. Su solitaria partida acrecentó el aura de misterio que rodeó su entera existencia. La historia había coronado al último de los salvajes. Soy Maximiliano Curcio y este fue un nuevo especial de Héroes y Villanos, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. Los invito a encontrarnos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Muchísimas gracias Maximiliano Curcio. Recordemos que Maximiliano es el fundador y director de esa gran revista cultural que se llama Siete Artes y que por supuesto la pueden leer. Nosotros se la recomendamos fervientemente aquí desde la cultura del payaso en la www.revistasieteartes.com Todo con letras. Revistasieteartes.com Realmente una publicación sin par. Querido Maximiliano Curcio, muy agradecido y por supuesto, te esperamos la próxima edición a ver con qué sorpresa nos llegas. Y ahora en la cultura del payaso presentamos a otro de nuestros grandes columnistas. Me estoy refiriendo a nada más y nada menos que a mi amigo, el periodista y escritor Juan Carlos Dívez y su columna Libro Recomendado. Querido Juan, te escuchamos. ¿Cómo están queridos amigos lectores? Bien, para hoy y por primera vez les voy a recomendar un libro de poesía. Es un libro de una poeta que lamentablemente hace pocos días nos ha dejado y me estoy refiriendo no solo a una poeta sino también a una artista plástica que ha tenido una carrera excelente tanto como poeta como pintora. Estoy refiriendo a Nini Bernardelo, poeta que nació en Cosquín, Córdoba y sus últimos años, sus últimos 40 años vivió en Tierra del Fuego, en Río Grande. Su último libro, que fue publicado hace unos meses por la editora cultural Tierra del Fuego, se llama Atardeceres Marinos. Sinceramente amigos, les recomiendo este libro porque para mí Nini Bernardelo fue realmente la poeta argentina. Una poeta con una obra que ha recibido premios nacionales, provinciales, ha participado en antologías muy importantes y ha dejado una cantidad muy importante de libros propios de poesía y además como artista plástica ha expuesto en muchos lugares de la Argentina. Atardeceres Marinos, que es su libro de despedida, conjuga justamente ese gesto pictórico con la mirada que vuelve a posarse sobre su paisaje y su vida desde las despedida, desde las desmesuradas aguas del Atlántico Sur a sus sierras natales, que conjuran presente y pasado en unir y venir por la memoria de los días. Entonces, parece arriesgarse, la poesía siempre es un tanteo, una duda o una incerteza que en forma de preguntas la sostiene. Esa apariencia constituye un núcleo duro que Nini Bernardelo ablanda, amasa, porque no hay un modo más profundo de la poesía que su imposibilidad. Es decir, la imposibilidad de abarcarlo todo, de decirlo todo, de afirmar todo. Lo que vuelve su escritura a un origen alejado de toda sentencia. Realmente les recomiendo a quienes gustan de la poesía, de este libro que es una despedida maravillosa. Les repito, Atardeceres Marinos, Nini Bernardelo, editora cultural Tierra del Fuego. Los libros de poesía, lamentablemente, como todos sabemos, no se encuentran fácilmente en todas las librerías. Yo me animo a decirles que busquen por internet a dos librerías que tienen este libro seguro. Una es la librería Otras Orillas, de Capital, y la otra es la librería Norte, también de Capital. Pero poniendo en internet Nini Bernardelo, Atardeceres Marinos, van a encontrar otras librerías más. Realmente, a quienes gustan de la poesía se los recomiendo profundamente. Y es una forma de recordar, y también para quienes no la hayan conocido, conocer a esta poeta maravillosa. Amigos, me despido, como siempre les digo, qué maravilloso que es el leer. Hasta el próximo libro. Muchísimas gracias, Juan Carlos Díez. Hermoso libro, por supuesto. Aceptamos tu recomendación, y qué fantástico. Bueno, nos has dejado hasta el dato donde se puede conseguir este libro. Un lujo, oyentes. Realmente un lujo. Querido Juan, agradecido, y te esperamos la próxima edición. Muchísimas gracias. Muy bien, qué grandes columnistas tenemos aquí, un lujo realmente. Bueno, hoy aquí en La Cultura del Payaso, quisimos recordarles y quizás hacerles conocer a esta icónica banda de jazz llamada The Jazz Messengers. Y por supuesto también a su increíble director y baterista llamado Art Bleak. Hombre también que marcó una época, marcó una frontera en el uso y en la técnica de la batería. Esto lo saben muchísimo más los bateristas que seguramente lo han escuchado y lo siguen estudiando a través de la historia y la música. El jazz, la música, en realidad es amplísima y muy rica en música, músicos y en historias. El tema que hoy abordamos es solo uno de los tantos en los cuales podemos acceder y llegar a entender un poco más sobre esta inoxidable música. Nosotros personalmente hemos disfrutado mucho este momento. Esperamos también, por supuesto, que de ese lado haya resultado lo mismo. Mi nombre es Carlos Zavalle. Les agradezco infinitamente su atención y los invito a escucharnos como siempre los lunes de 20 a 21 horas y los viernes de 23 a 24 horas. Quise dejar para el final este, que es uno de mis temas preferidos de Art Bleak y sus Jazz Messengers. Muchas gracias y disfrutémoslo juntos. Gracias. 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 Hoy en la cultura del payaso hemos escuchado los siguientes temas. Todos por Art Bleak y The Jazz Messengers, Miwako, Cheryl, Quick Trick, The Witch Doctor, Hank's Symphony, Hank's Symphony y Morning. Y recordémosle también a ustedes que cualquier contacto con nuestro programa lo pueden hacer a la cultura del payaso arroba hotmail punto com. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.